Vida en donde tú quieras y en donde tú digas Me quiero contigo y te entrego la vida Si te cuento en la prueba y con un segundo elemento Yo me escribo, poemas y cuentos La fecha en mi diario del primer encuentro La primera cita y a la primera vez La primera cita y a la primera vez La segunda cita y a la primera vez